Hola a todos, este es un vídeo diferente al que os tengo acostumbrados sobre comprobación de aparatos, temas de electrónica, electricidad y demás. En este caso está dedicado a la bolsa donde llevo el polímetro, por si alguna de las ideas que podéis ver os puede servir de ayuda, os puede servir de utilidad. Yo normalmente los polímetros, los llevo, tengo varios, pues como sabéis, pues bien los llevo normalmente en su caja original. Suelo plastificar las cajas, forrarla de papel adhesivo y duran bastante más. En este caso la caja de este era demasiado voluminosa y donde tenía que llevarlo no me era útil, por lo tanto me era más útil utilizar una bolsa de tipo bandolera. La bolsa que estáis viendo es la típica de bandolera que podemos llevar colgada al hombro y nada, para lo que lleva el polímetro y sus accesorios suele resultar bastante útil. He elegido una de color rojo por si la apoyas encima de algún mueble, encima de algún aparato, en el suelo y demás, pues que sea fácilmente identificable, que no lo olvides, que sepas en todo momento dónde la tienes. Pues bien, la bolsa, vamos a ver qué es lo que hay en el interior, saco todos los chismes y os comento uno a uno qué utilidad tienen. Sacamos aquí, sacamos del bolsillo todo lo que hay, lo vacío, ahí está todo y bien. Pues nada, habéis visto que han salido un montón de cachidaches, ahora vamos a ver para qué sirve cada una de las cosas. Bueno, el polímetro. Sobre este no hay mucho que comentar, me lo habéis visto utilizar en diferentes vídeos y demás, con sus puntas de prueba. Yo nunca le quito las puntas de prueba por un motivo, porque el hecho de quitar, conectar y desconectar las puntas de prueba, lo que haces es forzar los conectores interiores, se fuerza la soldadura que va a la placa. Por lo tanto, si colocáis y desconectáis y desconectáis cada vez que ponéis en marcha el polímetro las puntas de prueba, podéis llegar a partir las soldaduras internas de la placa. Por lo tanto, para que dure mucho más y no dé problemas, siempre están puestas. Solamente cambio la punta según el tipo de medida que tenga que hacer. Por lo tanto, la de común, la negra por ejemplo, prácticamente se queda siempre puesta. Pues bien, esto en cuanto al polímetro. Lo siguiente que encontramos, o que podemos ver que nos sirve de utilidad, son las pinzas de coco de hilo, que nos sirven para conectar en las puntas del polímetro. Busqué en Aliexpress o en un bazar chino que encontré en mi ciudad, inicialmente encontré unas que eran muy adecuadas, muy útiles para el tipo de punta. Si no las encontráis, pues lo dicho, en Aliexpress venden, o si buscáis por internet podéis llegar a encontrar pinzas de este tipo y son bastante útiles. ¿Por qué llevo tantas? Pues sencillamente porque antes muchas veces perdía una, no sabía dónde la había dejado, se traspapelaba, se quedaba en algún sitio y siempre me faltaba alguna. Pues bien, al final, compré más para llevar de sobra, las tengo unas cuantas colocadas aquí y ¿qué es esta pieza negra donde están colocadas las pinzas de coco de hilo? Pues esta pieza negra sencillamente es una solapa de un bote de champú. La típica solapa del bote de champú. La recorté de un bote que estaba vacío, le hice un pequeño rebaje para que las pinzas puedan entrar cómodamente, porque en la parte gruesa nos cuesta, pero si le hacemos un rebaje pues entran fácilmente y de esta manera llevas en todo momento localizadas las pinzas de coco de hilo y todas están juntas. Por lo tanto, a la hora de ir a coger alguna, de utilizar alguna, sabe siempre dónde están. Una idea muy útil. La solapita, ojalá lo hubiera hecho hace bastantes años. Pues bien, por si os sirve de ayuda, es una idea más. Otra utilidad para poder realizar o utilizar las puntas, las pinzas del polímetro. Y es, si intentamos medir una toma de enchufe con este tipo de punta, tenemos dificultades para poder acceder a ella, para poder localizar la conexión. Por lo tanto, hice un adaptador con un bolígrafo, está en alguno de los vídeos puesto, miraré de buscaros el link y os lo he hecho aquí abajo. Un cable, una pinza de coco de hilo, un bolígrafo, una punta de una clavija de enchufe y lo único que hice fue un alargador que nos sirve de utilidad a la hora de insertar en las tomas de enchufe. No ésta, sino las típicas bases y demás de la pared. Pues lo dicho, un adaptador que sirve de bastante utilidad. ¿Qué tenemos más? Pues un alargo. Un alargo de prácticamente dos metros con dos pinzas de cocodrilo que nos sirve para, si tenemos que comprobar algún tipo de cableado, nos conectamos en un punto, alargamos el cable y conectaríamos en el otro punto. Por lo tanto, lo tendríamos, el polímetro, a distancia para poder realizar comprobaciones. Lo siguiente que llevo es una pila como reserva. Ocupa espacio, pero más de una vez llevar una segunda pila en el polímetro pues puede servir de ayuda. Es una idea más. Luego, aquí lo que hice fue otras pinzas de cocodrilo. Cuando perdí éstas y no localizaba un recambio adecuado, pues me hice otras con las típicas pinzas de cocodrilo normales, dos cables rojo y negro y un conector Molex de ordenador, donde podemos enchufarnos y tenemos dos puntas de cocodrilo que nos funcionan estupendamente, tal como veis. Pues bien, es otra idea. Si no encontráis este tipo de puntas, realizaros un pequeño adaptador con un conector Molex de fuente de alimentación de ordenador, dos pinzas de cocodrilo de las que encontráis en cualquier parte, en cualquier prácticamente tienda y os puede también ser de ayuda. Otra idea que saqué de internet, de Youtube y es realizar unos conectores que nos pueden ser de utilidad a la hora de tener que comprobar algún tipo de conector, hacer un adaptador. Esto lo saqué de un amigo de Youtube. Pues bien, a la hora de tener que enchufar, pinchar en algún tipo de conector fino, nos puede servir de ayuda unos clips, tal como veis, con un punto de soldadura, una funda, puede ser bastante útil. Y ya por último, dos comprobadores para tomas de enchufe. Claro que podemos medir perfectamente con las dos puntas del polímetro, pero cuando tenemos que comprobar muchas tomas de enchufe o dos que estén separadas y necesitamos comprobar si en una, cuando levantamos el magneto térmico, vuelva a tener tensión, en lugar de tener que ir al punto a medir con el polímetro, si montamos dos tomas de enchufe, dos clavijas con neones cada una, podemos ver a distancia si la toma de enchufe ha recuperado alimentación. Por ejemplo, muy útil cuando trabajas en oficinas comprobando diferentes tomas o tienes que ver una que está alejada en alguna nave local y etcétera. Pues bien, lo dicho, algo muy sencillo, fácil de hacer y muy útil. Yo siempre llevo dos porque al final siempre acabas utilizando las dos. Una la usas muchas veces, pero dos las acabas utilizando también muchas veces. Por lo tanto, siempre llevo dos. Y otra cosa que puede ser de utilidad es una toma de tipo largo para adaptar del enchufe grueso, de pines gruesos al de pines finos y que al mismo tiempo nos permite, si tenemos que enchufar algún tipo de aparato aislado de la toma de tierra, como esta clavija no tiene toma de tierra, nos puede ser también útil para aislar algún aparato o realizar alguna comprobación. Pues nada, son solamente algunas o la mayoría de cosas que llevo en la bolsa del polímetro. También llevo un comprobador para tomas de teléfono, para RJ11, para las típicas rosetas de la pared de comprobar la toma de telefonía. Pues bien, espero que os sirva de utilidad, que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.